Y continuamos en este ciclo de entrevistas, de las ideas, de debate de las ideas, en esta alianza informativa entre Telemedellín, que hoy es el segundo sistema de comunicación pública, con más suscriptores y seguidores en plataformas digitales en Colombia. Y además el tercer canal público más visto por todos ustedes en nuestro país. Muchas gracias por lo que hacen por nosotros, por seguirnos a través de sus dispositivos móviles, por buscarnos a través de los cable operadores. Por ustedes trabajamos. También en esta alianza informativa está la empresa Emporia Comunicaciones y Minuto 30, con quien hemos venido haciendo diferentes entrevistas, debates con candidatos al Congreso de la República para la elección de marzo de este año. Y también con todos los candidatos a los que los hemos invitado y han podido venir aquí a expresar sus ideas, a contarle a Colombia, a Medellín, Antioquia, qué quieren hacer como presidentes o presidentas de la República. Hoy, en este debate de las ideas, tengo el honor y de tener la compañía, de Giovanni Monroy, CEO de Emporia Comunicaciones, consultor internacional. Giovanni, Yoko, porque así ya todo el mundo en Colombia lo conoce así, Yoko. Bienvenido a este debate de las ideas. Muchas gracias. Un espacio para compartir pensamientos, ideas, posiciones. Fabuloso que siempre Telemedellín esté a la vanguardia de abrir a los ciudadanos estos espacios. También nos está acompañando nuestro compañero y amigo, Julián Medina, de Minuto 30. Julián, muchas gracias por todo ese apoyo que ustedes desde Minuto 30, este sistema digital tan importante, uno de los más importantes en Colombia, ha venido acompañando este proceso electoral en el país, aquí con Emporia y con Telemedellín. Así es, Deninson. Muchas gracias a ustedes, a Telemedellín, por toda esta infraestructura y, por supuesto, a todos los seguidores del canal regional más importante de Antioquia y, por supuesto, de todos los seguidores de Minuto 30, donde aquí en este espacio hemos tenido la oportunidad de mostrarle a todos los televidentes las diversas alternativas de cara a las elecciones que se están llevando en el país. Y también hoy hemos invitado de manera muy especial y, además, le agradecemos por sacar este espacio de tiempo a Mauri Chamorro, consultor internacional. Mauri, muchas gracias por aceptarnos esta invitación al debate de las ideas. Muy importante. Hoy todo lo que nos puedes compartir. Bueno, que va. Gracias por la invitación. Saluda a todas y a todos que nos están viendo. Es un gusto poder compartir contigo y con los invitados. La idea de este debate de las ideas es que podamos hacer un análisis de cara a todas las entrevistas de ideas que tuvimos con los diferentes candidatos presidenciales. Cada uno de ellos tuvo la oportunidad y también la candidata, la única mujer, Ingrid Betancur, pudieron presentarle sus ideas a Colombia, contarle de qué se trataba esas propuestas para llegar a la Casa de Nariño, para llegar a ser presidentes de este hermoso país que tanto amamos que es Colombia. Y quisimos hacer este programa el día de hoy para que ustedes los televidentes pudieran un poco escuchar los comentarios y las opiniones de estos grandes consultores y periodistas que nos acompañan en este día. Vamos con una pregunta para arrancar de una vez en ella. El discurso político de esta historia nos marca como una lucha entre la izquierda y la derecha. O sea, hoy estamos muy polarizados, no solamente en Colombia, creo que en América Latina y en el mundo entero. Y en esta campaña se ha hablado mucho acerca de los extremos. ¿Eso es peligroso para la democracia o es un estigma hacia los movimientos políticos? Empecemos con Yoko. Yo lo que considero es que esa es una gran metodología que utilizamos los estrategas para generar posiciones ideológicas. Curiosamente, cuando uno mira en las encuestas, la gente se identifica hoy en día en Colombia de centro-derecha. Pero cuando le preguntan por quién van a votar, en la gran mayoría de las encuestas está diciendo que van a votar por Petro. Y eso tiene una contradicción donde la gente se encuentra ideológicamente en teoría en un sector y vota por otro sector. Creo que no está mal. Creo que hace parte del desarrollo de la democracia y creo que es parte de la retórica. Pero estamos todavía lejos de que la gente sienta una identificación real política por quién está efectivamente votando más allá de los liderazgos y los caudillismos que tenemos en Colombia. Entonces, hace parte del escenario y creo que es parte de la formación. Creo que no le tenemos que tener miedo a informar a la gente, a que la gente se encuentre un espectro ideológico. Pero estamos muy lejos todavía de que sea conciencia real de en dónde están ubicados en su concepto político. Bueno, hay algo muy importante y es que en Colombia también se ha vivido eso durante muchos años y antes era con los partidos. Siempre se hablaba de Partido Liberal y Partido Conservador. Hoy en día se habla de derecha y se habla también de izquierda. Creo que esa polarización ha estado como que durante muchos años en el país. Ahora es cuando de pronto se puede evidenciar un poco más que se han visto que ya hay más candidatos que quieren ser presidentes y que de pronto eso también ha empezado a crear otros rumbos. Entonces ya se empieza a hablar también de lo que es el centro, no solamente centro derecha, sino centro izquierda. Está el centro solo y hay candidatos que se quieren identificar allí sin tomar como unas posturas. Pero creo que la tendencia siempre ha sido como en Colombia a tirar para alguno de los dos lados. Bien sea antes lo que eran los liberales y los conservadores y hoy de lo que se habla, de lo que pues muchas personas hablan, de que dicen que existe la extrema derecha y la extrema izquierda, pero pues a la final como que terminan siendo muchos candidatos de un lado y de otro. Claro que sí. Amaury. Es diferente el proceso político general donde las personas o los partidos, los movimientos puedan posicionarse siendo de izquierda o de derecha. No obstante, los momentos electorales son especiales porque son como una especie de una fotografía del momento político del país. Yo creo que se ha desfigurado mucho, desdibujado lo que es izquierda, derecha, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Y normalmente en los momentos electorales se decide por continuar o cambiar algo. Yo creo que en Colombia, bueno ahí están las encuestas y es ya un consenso de que hay una necesidad de cambio, la sociedad está votando por el cambio. Y se posiciona en ese espectro entonces Gustavo Petro que representa ese cambio. Ahora, ¿qué es importante comprender? Bueno, entonces ¿quiere decir que todo el mundo que va a votar por Petro es de izquierda? No, no necesariamente, pero todo el mundo que va a votar por Petro quiere un cambio. Ahora, ¿cuáles son las variables ideológicas, cuáles son las variables de participación política que determinan si yo soy de izquierda o si soy de derecha? Es difícil conseguir en este momento, en esta coyuntura en Colombia, definir claramente ideológicamente las matrices que deban. No, yo si voto por Petro soy de izquierda o si voto por Duque, entonces Duque no, perdón por Fico, yo soy de derecha. Entonces hay que tener un cuidado en ese análisis. Ahora, las personas están saliendo a votar por causas, por necesidades, por su cotidianeidad, por las dificultades que viven o las realidades, más que porque me identifico ideológicamente con un sector u otro. Esta campaña, según lo que uno puede ver en el mapa o en la percepción de la gente, en el ambiente político, en el ambiente social, es una campaña que además de polarizada está manejando ciertas estrategias oscuras de señalamientos de cosas en temas de propaganda. ¿Cuál es el análisis que ustedes pueden hacer sobre eso? Empecemos con Julián. Bueno, yo creo que en estas elecciones particularmente y en las anteriores ha estado muy marcado el tema de votar por alguna situación fundamental. En 2018, digamos que hubo campañas en las que, por ejemplo, se hablaba de que voten por tal candidato porque si no vamos a llegar a tal extremo y en 2022 estamos viendo la misma situación. No queremos el continuismo de Iván Duque, pero entonces tampoco queremos que se vuelva Venezuela y se están volviendo unas campañas que en algunos puntos más de ejercer o de mostrar propuestas para los ciudadanos que van a salir a votar pues están terminando pues dándole razones, como bien lo decía ahorita Mauri, a los ciudadanos para que voten por un candidato impulsado más en lo que podría pasar si gana otro candidato a lo que pueda pasar directamente con el mismo candidato con el que se vota. Yoko, un poco uniendo con la respuesta anterior, la ausencia de un verdadero poder de los partidos tradicionales ha hecho, y me refiero al Partido Liberal, al Partido Conservador, ha hecho que hoy en día Colombia tenga unos niveles de poca identificación realmente en el espectro político y ahí creo que es una de las grandes deficiencias que vivimos. Básicamente, cuando no existe un arraigo de la ciudadanía en un concepto ideológico, generalmente nos vamos por una competencia de productos políticos y eso es lo que vivimos hoy en día. Entonces, dentro de la competencia, el producto político de las principales estrategias que existe es el contraste. ¿Cómo demuestro yo cuál es el error del otro para fortalecerme? Y hoy en día el ciudadano está consumiendo y llevamos 20 años consumiendo lo mismo. Un contraste. Entonces, la gente termina y tomamos una decisión en nuestro país que es llevarnos a una segunda vuelta, no sé si en este caso va a haber segunda vuelta presidencial, pero donde se potencializa mucho más. Hoy hablamos que hay una polarización porque tenemos dos candidatos que están punteando las encuestas y al final lo que buscamos es no fortalecer las ideas, sino en últimas fortalecer las deficiencias del contrario. Creo que es necesario que Colombia, un poco uniéndole a la respuesta anterior, fortalezca los espectros ideológicos. Es muy importante que la gente entienda por qué vota y adicionalmente tome la certeza para que este tipo de contradicciones y de lo que llamas tú campañas negra o campaña oscura, pues pierda un poco de relevancia para que se fortalezcan los principios políticos. Amaury. Normalmente quien ataca es porque no tiene que proponer. En realidad, cuando se hace una guerra sucia, principalmente las redes sociales han permitido que sea exponencial el volumen de ataques que hay y de mentira, desinformación, o sea, hay descontextualización. Hay una serie de variables que confunden la opinión pública en relación a un candidato, a un proyecto político, a una propuesta, y eso acaba afectando de manera general la democracia. Eso tiene que ser entendido, que ese tipo de actuación no es que afecte a un candidato, sino que afecta el proceso político como tal, afecta a la democracia, afecta a una elección. Normalmente los ataques vienen de candidatos y partidos que no tienen que proponer a la ciudadanía, entonces se hace muy complicado, ya que no tienes que proponer, lo que tú intentas hacer es mantener el techo del otro candidato atacándolo, atacando sus posibles debilidades. Una cosa es exponer que una propuesta en materia de política económica es deficiente, la otra cosa es que mientas al respecto de un otro candidato y que lo ataques y que utilices a su familia, eso es. Inaceptable, es más, eso es penado en la ley, eso no se puede hacer. Entonces, cuando no hay una capacidad de presentar a la sociedad civil la construcción de una propuesta, una visión de mundo que permita a la ciudadanía decir yo me identifico o no con este proceso, tiene que ver entonces con esa gran masa de desinformación que es muy cara a producir. Los medios de comunicación participan, algunas empresas de comunicación participan de ese proceso coronando la desinformación, lo que es una pena, porque en realidad lo afectado es la democracia, es la ciudadanía de manera general. Nosotros quisimos con los candidatos presidenciales en esta alianza informativa entre Telemedellín, Minuto 30 y Emporia. A los candidatos presidenciales, más que abrir un espacio de debate, quisimos traerlos a que contaran sus ideas, sus propuestas. Es parte del ejercicio que tenemos en un medio público como lo es Telemedellín, que la gente de todos los niveles sociales pueda conocer esas propuestas, porque vimos que en los debates estaban, era, enfocados en las discusiones y en los ataques. ¿Por qué creen ustedes que pasa esto en esos debates? ¿Por qué no hay propuestas? ¿Por qué todos están enfocados en atacarse? ¿Cuáles, ustedes que son analistas, políticos, estrategas, políticos y electorales, qué gana un candidato con eso? En vez de presentar sus propuestas, de atacar al otro o encerrarse en ese debate que no construye sociedad. Yoko. Yo creo que hay dos fenómenos que son muy importantes. El hecho de que cada vez más los tiempos en los canales de exposición diática tengan cortos espacios y al mismo tiempo que nos hemos acostumbrado a que las opiniones políticas se entregan en 280 caracteres, obliga a que ese tiempo, cuando usted mira a un candidato en un debate, le dicen en 30 segundos exponga su política económica. ¿Cómo va a sacar a Colombia en 30 segundos de la crisis económica? Entonces, realmente todos los que preparamos candidatos y estamos detrás, al final decimos, busquemos el contraste de dónde está la mejor idea del otro para fortalecernos o en esa idea o simplemente bajar la idea del otro. Pero porque realmente hemos convertido en eso la política. Y hoy en día la política siempre lo ha sido, ha sido un show, siempre ha sido un show, pero antes la gente estaba más dispuesta a escuchar. Hoy en día lo que tenemos es la inmediatez. Hoy en día ya, por ejemplo, es absolutamente extraño que en la plaza pública hayan discursos de dos horas como se hacían en el pasado. Entonces, se ponía un candidato, la gente salía a escuchar a ese candidato y duraba dos horas explicándole su propuesta de gobierno. Hoy en día lo que tenemos es que en 180 caracteres, en 280 caracteres o en 30 segundos, el candidato tiene que explicar algo que sucede. Entonces, hemos generado una controversia para volvernos cómo le quito votos al otro, no cómo gano votos yo. Y creo que eso es una deficiencia absoluta hoy en día de la democracia, no solo en Colombia, sino en todo el planeta en general. Amaury. Yo creo que los procesos electorales se transformaron en disputas comunicacionales y no políticas. Se ha llevado, se ha forzado que los candidatos y los partidos se preocupen mucho más con el posicionamiento de sus opiniones, cantidad de seguidores, likes, en lugar de construir un proceso en las calles, con los sectores de la sociedad civil, fuera de las redes sociales. Y eso impacta directamente en la forma con que haces comunicación, en la forma con que haces política. Y eso es malo, porque de alguna forma dependes de una mediación, o sea, dependes de los medios de comunicación, dependes de las redes sociales. Entonces, lo que tú haces es exactamente lo que se dijo anteriormente, es intentar estrechar la información, dejarla apretadita para que funcione en una frase, en un eslogan, pero en realidad el esfuerzo de construcción de un proyecto político, el esfuerzo de construcción de una visión de mundo es mucho más compleja. Y no se puede, yo creo que hay un error muy importante en la sociedad y en los partidos políticos, que es dejar de construir, de hacer política para intentar transformarse en tendencia. Yo digo que hay que dejar el Twitter de un lado y hay que ir a las esquinas. Es esencial eso. No importa el espectro político, no importa si es izquierda, de derecha, de centro, o de lo que sea, pero es importante estar en las calles mirándole a los ojos a las personas para poder, de alguna manera, construir un proceso político. Porque la política no se hace a partir de mi oficina, de mi mesa, no se hace a partir de mi Twitter, se hace a partir de un proceso colectivo de construcción de una sociedad para poder, en un momento electoral, ganar o no ganar una elección. Pero eso se construye en las calles. Yo creo que es un error y una gran pérdida para la sociedad, para el mundo, que dependamos de la mediación de empresas de comunicación o de las redes sociales para hacer política. Eso es muy grave y es muy peligroso. Julián. Bueno, yo creo que todo queda prácticamente dicho. Los dos compañeros dieron una explicación muy clara, pero sinceramente, los debates, primero, falta mucho tiempo para que los candidatos realmente puedan expresar sus opiniones y sus propuestas ante el país. Y segundo, es que los debates muchas veces terminan siendo propaganda para cada uno de los candidatos. Como bien lo decía Mauri, después de los debates, cada persona, cada candidato llega y coge los fragmentos y en redes sociales sus seguidores empiezan a hablar que la peinada de tal candidato, que la gran respuesta que tuvo tal candidato contra tal otro. Y se termina perdiendo un poco lo que es la esencia, que es realmente hablar de las propuestas de cada candidato. Y se termina buscando, es la forma de cómo sobreponerse a manera de opinión sobre los demás candidatos. Es correcto. Inclusive, también el ejercicio periodístico que usted realiza, ¿alguna vez ha sentido desde alguna campaña que hay ciertas presiones para que este tema no se pregunte o este tema por parte de los otros? Sí, eso pasa muchísimo. Digamos que, por ejemplo, en esta contienda electoral, pues uno a veces puede ir a buscar candidatos y puede preguntar sobre determinados temas y terminan respondiendo totalmente de uno distinto. Por lo mismo, porque a veces ellos quieren enfocarse precisamente en el tema coyuntural. Y ha pasado con muchos candidatos que citan para un tema y uno les pregunta sobre otro. Y no, quiero tomar la atención y quiero que hablemos precisamente de este tema nomás. Claro que sí, la verdad, muy importante para todos los televidentes de Telemedellín, para nuestra audiencia, tener estas tres personas que de verdad muy amablemente nos acompañan hoy contando sus opiniones, para que todos los días ustedes puedan nutrirse en temas políticos y pueda crecer esa opinión política para que este país sea mejor. Eso, por eso trabajamos, por ustedes, nuestros televidentes y nuestra audiencia. Vamos a un pequeño corte de comerciales aquí, en este debate de las ideas. Es una alianza informativa de Telemedellín, Minuto 30 y Emporia Comunicaciones. Muchas gracias por continuar con nosotros en este debate de las ideas, alianza informativa de Telemedellín, que es el segundo sistema de comunicación pública con más seguidores y suscriptores en redes sociales, en plataformas digitales y el tercer canal público más visto de Colombia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos creciendo en audiencia. También con Minuto 30, el sistema digital más importante de la ciudad de Medellín, de Antioquia, creciendo en toda Colombia y, por supuesto, Emporia Comunicaciones, que hoy tenemos a su CEO aquí, Yoko, acompañándonos, Giovanni Monroy. Muchas gracias. Continuamos con un tema que ha sido un poco controversial, el manejo de las encuestas, las encuestadoras. Quisiera que viéramos el tablero porque, muy importante, en el 2018, por ejemplo, esta es la del Centro Nacional de Consultoría, decía que Iván Duque estaba en abril del 2018 con el 36%, Gustavo Petro 22, Sergio Fajardo 17 y Germán Vargas Lleras 6%. Esta fue un mes antes de las elecciones. En primera vuelta, esta encuesta estuvo muy parecida, no sé si más adelante el equipo la tiene, muy parecida a lo que pasó. Ya para segunda vuelta tuvimos otro resultado. Vamos a la siguiente encuesta. La siguiente encuesta que tenemos es la de Ivamer. En Ivamer decía 39% Centro Democrático, Petro 25%, Fajardo 23% y 7% Germán Vargas Lleras. Muy parecidos, con margen de error, unos números muy parecidos. Siguiente encuesta. Ahora, pero veamos lo que pasó en la ciudad de Medellín. En la ciudad de Medellín, un mes antes de las elecciones, se decía que Alfredo Ramos ganaba con el 35%, que Daniel Quintero quedaba de segundo con el 26% y Santiago Gómez con el 15%. Que fue algo, creo que hay otra encuesta ahí de otra encuestadora, sí, de Guarumo, también habla de 46%, Alfredo Ramos y Daniel Quintero 28%, Santiago Gómez 12%. Estas encuestas se pelaron completamente, se pelaron completamente. Inclusive las encuestas ya de segunda vuelta del país mostraron, sí que ganaba en temas presidenciales en el 18, sí que ganaba el presidente Duque, pero que quedaba muy lejos Gustavo Petro, muy lejos, no quedó tan lejos, quedó algo así como a dos millones de votos. Las encuestadoras hoy en día, y eso es muy importante, y quisiera empezar con Amaury, las encuestadoras hoy en día son un jugador político o de verdad están haciendo análisis para mostrar la fotografía a la gente o quieren influenciar la decisión de la gente, Amaury. Mira, hay que entender, siempre hay que analizar con las empresas de comunicación que dan las noticias, a quién pertenecen. Obviamente, en una disputa electoral, las empresas de comunicación y encuestadoras muchas veces juegan, tienen ese rol político, tienen una actitud. No obstante, son un instrumento indispensable para la democracia, o sea, las encuestas son una forma de entender la opinión pública, de entender qué está pasando en el país, no solo de intención de voto, pero también cuál es el nivel de insatisfacción, cuáles son las áreas que los gobiernos deberían corregir, actuar, generar políticas públicas para mejor atender a la ciudadanía. Ahora, en todos los países del mundo, las encuestas también han sido muy cuestionadas, no solo por su asertividad, pero también por la actitud que han tenido de favorabilidad, de repente, a un sector político, a otro. Entonces, yo creo que la sociedad civil, también los mismos institutos de estudios de opinión y los organismos de control electoral deberían trabajar de mano dada para intentar mejorar las metodologías constantemente y poder encontrar o entregar una mejor información. Yo quería hacer rápidamente... Yo escuché en estos días a un senador de la República, creo que hubo hasta, es un proyecto de ley, no sé si terminó pasando, que precisamente quería hacer que el Estado tuviera o las leyes tuvieran intervenciones de hasta dónde podían las encuestadoras manejar esos hilos de la opinión pública. Porque también hay una variable... En países como Colombia, donde el voto es un voto no obligatorio, es complicado porque un día puede llover, puede hacer sol, todo eso te puede cambiar la dinámica electoral independiente de la intención de voto. Recordemos lo que fue la campaña por el referendo a favor o en contra de la implementación del acuerdo de paz, de la aprobación. Era el 80% de la gente que quería el acuerdo de paz y acabó ganando el no. Entonces, eso tiene que ser estudiado, entendido, pero no puede ser desmerecido el instrumento o encuesta. Es muy importante para la opinión pública, no para los asesores, no para los candidatos, pero para la sociedad civil, para entender. Ahora sabemos que hay encuestadoras, es común, eso pasa en todos los países, que acaban de repente afectando o favoreciendo candidatos en beneficio de un espectro político. Se lo ha vivido en Colombia. Un conglomerado económico. Claro, sin duda alguna. Julián. Sí, el tema de las encuestas es muy importante porque también eso ayuda mucho al elector y ahí también hay algo que se llama lo que es el voto útil y muchas personas al ver las encuestas y al ver que solamente dos candidatos están punteando, pues dicen, no, yo para qué voy a votar por este candidato si solamente tiene el 1%, venga démosle el voto a este otro que para mí puede ser un poquitico más similar a mi candidato que el que va ganando y eso también lo que puede terminar generando es que los candidatos que están más abajo a la hora de la verdad pierdan más votos como pasó, por ejemplo, con Humberto de la Calle en 2018 y que los candidatos que están punteando a la larga puedan quedarse con esos votos indecisos y con los votos en blanco que también pueden ser. Obviamente, también hay que tener muy en cuenta los lugares donde se hacen las encuestas porque digamos que si por ejemplo sale una encuesta donde de 2.000 personas, pues 600 son de Bucaramanga pues va a puntear Rodolfo Hernández o si de las 2.000 personas, 500 son de Antioquia va a puntear de pronto Federico Gutiérrez o en Bogotá puede puntear Gustavo Petro a eso hay que hacerle el análisis no solamente del resultado sino también qué personas se encuestaron en qué lugares y qué preguntas se hicieron muchas veces las preguntas a veces también son un poco dudosas para que no sea tan claro el favorecimiento hacia determinado candidato Yoko Mire, yo creo que primero las preguntas que has hecho hoy tienen una lógica muy profunda a la democracia colombiana y creo que hay un mal endémico en los países en vida de desarrollo donde tenemos todavía una democracia incipiente Yo creo que el problema de la legislación nuestra en nuestros países es que legisla para favorecer unos sectores Realmente sí es necesario que las encuestas se reglamenten incluso, por ejemplo, la reglamentación en Colombia donde las encuestas solo se pueden presentar hasta ocho días antes es absurdo casi ninguna encuestadora va a acertar porque lo que llamamos voto blanco, voto indeciso toma la decisión a boca de urna Entonces, realmente y le tenemos miedo ¿Por qué? Porque realmente no existe una reglamentación real debería haber unos parámetros y las encuestadoras deberían regirse por esos parámetros ¿Y el Estado qué debería hacer? No intervenir, pero sí supervisar de que se cumpla Por ejemplo el 100% de las encuestas colombianas descartan la Colombia profunda encuesta exclusivamente las ciudades capitales Entonces, generalmente va a cometer ese error Y creo que en todo el sentido y hoy lo estamos viviendo Por ejemplo es una pregunta que no has hecho y no sé si la vayas a hacer la participación en política No se me adelante, Yoko No se me adelante Pero lo que sí creo realmente es que debemos de dejar de legislar mojigatamente y empezar a formar ciudadanos que tengan la decisión en un Estado donde no nos digamos mentiras Bueno, pues entonces ¿Usted leyó las preguntas antes, Yoko? No, no, no No me dieron de esa manera Vamos entonces a hablar de ese tema que es un tema que hoy nos tiene a todo el país en vilo La participación en política de los funcionarios Se ha señalado que los gobiernos en todos los niveles están participando De un lado y otro Hay señalamientos Unos con pruebas otros sin pruebas otros hilando delgado otros los medios de comunicación queriendo sindicar queriendo señalar ¿Hay garantías en el proceso para que sea transparente hoy en Colombia de acuerdo a este tema de participación en política, Yoko? Voy a retomar como terminé Estamos legisgando para mojigatos y creemos que la sociedad sigue siendo inerme que son objetos que no piensan que no entienden y la verdad es que hace mucho rato eso cambió Entonces, le decimos al ciudadano que los políticos no pueden hacer política eso es castrar la naturaleza es como decirle a un futbolista usted solo puede jugar fútbol mientras que esté en un partido en el partido de fútbol y el resto no puede hacer deporte Al político hay que permitirle hacer política Yo creo que la mejor forma es reglamentar y decir hasta dónde pueden llegar Yo no creo que haya un alcalde en Colombia no creo que haya un gobernador en Colombia que no esté haciendo política hoy Todos están haciendo política a favor de uno y otro ¿Y sabes qué es lo más dramático? Que a los ciudadanos le estamos diciendo es prohibido Pero todos los ciudadanos saben al final el alcalde de X ciudad para no ponernos en entrar en dificultades está a favor de X o Y y creemos que el ciudadano diciéndole mentiras no va a entender el sistema Yo lo que creo es que el Congreso de la República debe dejar de decirle mentiras a los ciudadanos generar una reglamentación y decirle todo político puede hacer política y tomar partido ¿Pero hasta dónde? Y las reglas tienen que ser claras para todos y debemos dejar de entender porque aquí el problema es ¿Es justa la decisión por ejemplo que se tomó con Daniel Quintero? Yo creo que no ¿Y por qué creo que no es justa? Porque creo que sí estaba haciendo política pero no ha existido el mismo rasero con los demás Entonces la justicia está en el momento que impartimos en la misma condición las decisiones y lo que estamos haciendo a través de la reglamentación a través de las normas colombianas es generar una mentira y hay que dejarle decir mentiras a los ciudadanos Yo pues estoy con un tema puntual que ha sido álgido en el país en estos últimos días Amaury ¿Usted qué opina? ¿Hay garantías? ¿Están participando en política de verdad? ¿Qué está pasando en el país? ¿Usted qué ha visto esto como un asesor como consultor? Mire, yo creo que en Colombia infelizmente ha habido un atropello sistemático por parte de las instituciones de control del país y eso obviamente no lo digo yo eso lo dice la CIDH eso lo dicen los organismos multilaterales el sistema interamericano de derechos humanos lo ha dicho no obstante es verdad que en Colombia hay que darle garantías no solo a los políticos pero a la ciudadanía o sea Colombia ha sido un país que infelizmente ha sufrido mucho por cuestiones de la guerra de la persecución política del asesinato aquí se ha exterminado un partido entero en pocos años se han matado todos los miembros de un partido se lo desapareció entonces claro aún hay una tensión en Colombia sobre la posible participación o no y no solo porque una cosa es ser un ser un alcalde un gobernador ser presidente de la república ser un senador que existe una mínima garantía digamos de seguridad de poder participar pero yo te digo y los ciudadanos del campo y las personas que viven en las comunas y las personas que son afectadas por el paro armado ellos pueden participar pueden expresarse libremente claro que no entonces nosotros debemos entender como país como sociedad y América Latina tiene que acompañar eso es que Colombia pueda darle condiciones a esa ciudadanía de poder participar de poder expresarse y que en las urnas o en momentos políticos importantes del país y eso ocurre aquí en Dinamarca en Namibia o en Brasil que la sociedad se expresa también en sus movilizaciones tenga las garantías de poder expresarse yo creo que no vale la pena continuar creyendo que se puede se puede con violencia sea una violencia verbal o sea una violencia también física en contra de esos actores o de la ciudadanía que se pueden resolver o dirimir diferencias yo creo que el espacio político es justamente para eso para que democráticamente los contrarios puedan dialogar y llegar a un consenso ahora la participación en política de obviamente de actores políticos tiene que ser garantizada ahora en el caso del alcalde del alcalde Daniel Quintero no hubo una expresa participación en política él realmente tuvo una una ha tenido sistemáticamente una expresión sobre su gobierno sobre su gestión y eso obviamente ha sido utilizado por sus enemigos políticos para intentar derrocarlo de todas las maneras posibles entonces pero obviamente y espero que la misma justicia no solo en Colombia pero también el sistema interamericano de derechos humanos le garantice la continuidad de su gestión porque una persona que tiene el nivel de aceptación que tiene no puede ser interrumpido en su gestión Julián bueno yo creo que que es muy importante y muy necesario que se reglamente y que los pues los mandatarios puedan hacer política porque es que por ejemplo lo que dijo la procuradora sobre lo del alcalde de Medellín queda muy en las nubes yo siento que la justicia no debe o mejor debería ser exacta no puede ser como que es que se entiende que él está haciendo campaña pero es que no está nombrando ningún candidato y ha pasado con muchos otros alcaldes en todo el país que de una manera u otra pues hacen políticas sin ni siquiera mencionar a un solo candidato como determinar realmente si no se está hablando es que él puede hablar de cualquier cosa como determinar si sí o no está haciendo política siento que la justicia en Colombia debería ser más exacta en eso y no dejar a que los candidatos pues utilicen a los alcaldes o a los gobernadores para decir como que es que yo siento que él está haciendo política porque es que esto le puede beneficiar a X o T o Y candidato pero realmente pues no se está viendo eso entonces debe ser muy necesario que se reglamente yo también voy como con el pensamiento de Yoko de que en Colombia se debería reglamentar porque un político pues tiene que hacer política Se viven momentos muy tensos se viven momentos duros estamos a pocos días del 29 de mayo que se va a realizar la primera vuelta presidencial los colombianos tendrán la oportunidad de ejercer su voto en esta primera vuelta hay ataques hay suspensiones hay excesos hay opiniones políticas de las militares bueno hay un montón de cosas que están pasando en Colombia y esperemos que todo esto salga bien para el país que haya garantías eso es lo que nosotros proponemos desde Telemedellín espacio abierto para que todos puedan hablar para que todos puedan escuchar sus ideas y para que podamos tener la presencia de hoy expertos como los que tenemos una pregunta final de sí o no Yoko ¿hay segunda vuelta o hay ganador en primera vuelta? hasta antes de lo Daniel Quintero estaba seguro que no hoy tengo una amplia duda que puede haber ganador en primera vuelta Julián Medina ¿hay ganador en primera vuelta o vamos a segunda vuelta? Yo también creo que las presidenciales se definen el 29 de mayo Estimado Mauri ¿hay segunda vuelta? ¿o cree usted que es un analista internacional que hay presidente de Colombia ¿hay himno nacional a las 6 de la tarde el 29 de mayo? Yo te garantizo garantizo que la amplia mayoría de la sociedad civil definiría en primera vuelta las elecciones no obstante yo creo que con lo ocurrido en la consulta la desaparición de un millón de votos o sea yo creo que aún la institucionalidad colombiana puede ser que no exprese el resultado de la voluntad popular y eso tiene que ser acompañado Bueno usted me da tema para otro programa del debate de las ideas acerca de las garantías electorales de la registraduría del CNE Bueno la verdad muchas gracias a todos nuestros televidentes en este debate de las ideas a la encia informativa de Telemedellín Minuto 30 y Emporia Comunicaciones Muchas gracias por hacernos el segundo sistema de comunicación público más visto de Colombia Muchas gracias por prender su televisor por buscarnos en su dispositivo para ustedes hacemos esto Feliz noche ¡Gracias!